El año pasado, cerca de 4.000 jóvenes en 44 municipios del país recibieron el beneficio de las salvabecas y para 2014, la proyección de apoyar a la juventud se mantiene. Es muy bien, es un gran apoyo que nos ha dado nosotros los jóvenes. ¿Usted está becado para educación superior, educación media? Para universidad. ¿Cuánto está recibiendo mensual? 70 dólares. ¿Qué carrera ha sido? Primeramente, yo me siento agradecida porque nunca he tenido una oportunidad así hasta que llegó el programa ese. Me siento bien agradecida con Dios y con todos los que me apoyan. ¿Qué está estudiando usted? Segundo bachiller, voy a entrar. En acto realizado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Alba lanzó su programa de becas 2014. El apoyo que la empresa brinda a los jóvenes es una forma de creer en el futuro del país. Y es esa la principal apuesta, tanto de Alba como del gobierno, dijo el candidato a vicepresidente del FMLN, Oscar Ortiz, quien asistió como invitado. La Fundación Alba, y en este caso también Enepasa, está haciendo una inversión extraordinaria con más de 3.700 becas, que representa una inversión de más de 2 millones de dólares, que es un ejemplo a imitarse y a multiplicarse por todas aquellas empresas comprometidas, con el desarrollo social comprometidos, con la inversión en la generación que viene creciendo. Y nosotros también hemos hecho nuestro ese compromiso. En 2013, gracias a Alba Becas, 466 estudiantes se graduaron de educación media y 70 como profesionales en distintas áreas. La proyección de la empresa es continuar abriéndole espacios a los jóvenes. Seguir becando, seguirle dando garantía a los jóvenes de que este programa sigue, para nosotros es una gran alegría. Llegar a esos jóvenes que en un momento dado se habían retirado de la universidad porque no tenían la posibilidad de ni tener, ni para los pasajes, para nosotros es una alegría, un compromiso con nuestro país, un compromiso con las familias más necesitadas de este país, un compromiso con los jóvenes. A la fecha, Alba ha invertido más de 2.5 millones de dólares en educación. Los padres de familia agradecen esa valiosa ayuda. Mire, que es una gran ayuda, porque, por ejemplo, nosotros que somos de escasos recursos, sí los ayuda bastante para sacar a nuestros hijos adelante. Es buena, bastante efectiva, para mí está bien, está bien la ayuda, porque ayuda para el padre de la familia le ayuda bastante. ¿Usted cómo se ha visto beneficiado? Sí, bastante, porque yo soy una persona pensionada y la pensión es poca la que me pasa, entonces con la ayuda de Alba ha apobrecido mi hijo. El proyecto de becas es impulsado por la Asociación Intermunicipal Energías para El Salvador en Epasa, con el concurso de la Fundación Alba. El proyecto becario ha permitido fortalecer el programa de alfabetización que desarrolla el Ministerio de Educación. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Gracias por ver el video.